Creo que la segunda parte que viene ahora aquí para ustedes es más interesante que la primera, pero te están aconsejando dentro de todo, por favor, tu dignidad por encima de todo. Así que vamos a ver qué significa todo esto. Entonces, pues, te invito a ver este video. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper bien. Bien, déjame poner aquí el tiempo. Espero que les esté yendo súper bien. Vamos a empezar a ver cómo está la lectura, cómo están esas energías, pero hoy algo diferente, un poquito diferente. Voy a trabajar oráculos, tres tipos de oráculos, las cartas del tarot y una pregunta que voy a hacer por ti. La pregunta, en todo caso, antes de lanzar cualquier carta, es la siguiente. Es que yo debo dejar dar todo por terminado. Ya tengo rato que esta persona se fue de mi vida. Ya en verdad no sé qué plantearme. O sea, no sé qué pensar. Me dicen que sí, que va a volver, pero no termina de volver. ¿Será que entonces esa lectura no era para mí cuando me dijeron que iba a volver? ¿Qué será lo que tengo que esperar de todo esto? ¿Qué tengo yo que esperar de esta persona realmente? ¿Estamos claros? Vamos a quitarnos de una buena vez, como decir, las caretas. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Aquellas personas que tienen esa inquietud. Entonces, primero que nada, voy a sacar aquí un oráculo, un oráculo azul, y vamos a ver lo que nos dicen estas cartas. Tu ex no puede más y te busca. Oye bien. Debo dar todo por terminado. Parece ser que hay que dar un ya va. Pareciera ser que antes de que antes que nada hay que dar un hay que esperar. Tu ex dice que no puede más y te busca. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice la carta justamente que esta persona no puede más? Esto es algo extremadamente, yo diría, contradictorio, pero también interesante, ¿no? Y déjame explicarte por qué es esto. ¿Por qué esto es lo sorprendente del amor? Porque resulta, pasa y acontece que es cierto que esta persona tiene rato, que está lejos de tu vida, que ya ustedes no se hablan o que ya ustedes no se manifiestan o que esa persona no se manifieste en todo caso porque tú sí estás esperando a que esa persona regrese. Porque realmente, por lo que puedo ver, eres tú quien está esperando y esa persona es la que está, es la que tiene que regresar en caso tal. Entonces, no puede más. Tu ex no puede más. Va a llegar el momento entonces. Oye bien lo que te digo con esta carta ya me lo están hablando todo. Va a llegar ya el momento en que ya tiene, se está resistiendo. Es una persona que se resistía a una vuelta. Oye bien. Tú espera y espera y espera y esa persona resistiéndose al cambio, resistiéndose a la vuelta, luchando corazón contra razón, luchando contra todas sus fuerzas para no volver. A ver, algo pasó acá, algo sucedió, algo, mira, esperanza perdida, sale acá y se me volvió también esta carta, la voy a sacar también, mensajes de amor. Es una persona que ya no puede más como te lo estamos hablando acá porque en un momento determinado esta persona sentía que ya la esperanza estaba perdida. Por muchas razones, porque ya ustedes se dejaron de hablar, de hacer un buen rato, ya esta persona a lo mejor ya hizo su vida o tuvo otra relación con alguien. Igual lo pudiste haber hecho tú también, que tuviste una que otra, digamos, oportunidad para tener una relación, pero al fin y al cabo eso no se ha dado. O a lo mejor tú no lo has querido porque tú sigues esperando a esta persona y tú no sabes cómo está esa otra persona. Pero fíjate, tu ex ya no puede más y vendrá a buscarte. Esto no es todavía, esto va a pasar un tiempito más porque hay una esperanza perdida. Esta persona necesita primero recuperarse de algo que le está sucediendo en este momento. Y de paso, vas a enterarte dentro de muy poco algún mensaje que venga de la parte de esa persona o alguien que quiera hablarte de esa persona. Entonces, dicho esto, ¿debo dar todo por terminado? Parece que no. Parece que si tú no quieres que esto se... Si tú estás en la espera de esta persona, parece que no tienes por qué dar todo por terminado. Vamos a ver de todas maneras qué otra cosa nos dicen las cartas. Porque no me voy a contentar nada más con lo que me hablen los oráculos. Yo también quiero ver ahora qué me dicen las cartas. Esto es algo bastante, bastante interesante, aunque se siente como un poco, como te digo, contradictorio. Pero es que es algo como si estuviera algo escondido, pero que a simple vista se ve. Algo escondido, pero que a simple vista se ve. Que es contradictorio, ¿cierto? Así que déjame explicártelo. A ver, déjame explicarte cómo es todo esto. Siento que esto va a ser sorprendente, pero vamos a ver qué pasa. Porque la pregunta queda en el aire. ¿Debo dejar todo? ¿Debo dar todo por terminado? Mira. Mira lo que pasa aquí. Y aquí tú me vas a decir a mí si lo que yo te he estado diciendo anteriormente coincide o no. Esta es una persona que se ha tardado sencillamente y llanamente por una razón muy particular. Una esperanza perdida que tenía esta persona contigo y ha querido luchar corazón contra razón. Esto es el motivo y más importante porque es la primera carta del tarot que sale. Vamos a ver aquí, por cierto, cuál es la trama de todo esto. Mira la trama 6 de bastos. Esta trama yo no la quería sacar ahorita porque te estaba dando. Ya te iba a dar la solución a esto. Ya te iba a dar la respuesta. La respuesta es así de guán. Aunque te quieras ir del video y no quieras seguir viendo, te digo que aquí la respuesta es que esta persona regresa. Esta es la trama de todo esto. Esta persona viene con sus luchas ganadas, con sus luchas perdidas, con sus batallas hechas, con sus batallas no hechas, con todo lo que ha pasado durante la ausencia de ustedes dos en el en el círculo de la relación. Esa persona viene. Ahora es cierto. La respuesta es debo dar todo por terminado. Yo diría que te dieras un chance todavía, que esperaras un poquito más, porque esta persona en verdad mira todos los sentimientos que hay, los recuerdos que hay y está bajando un poquito quizás esa forma de ser. Está bajando un poquito su manera de actuar, quizás fue una persona un poquito dura al tratarte y que ahora, después de que ya no están, se ha dado cuenta pues de que en verdad tiene que volver. Vamos a seguir sacando más cartas aquí. Mira, sí, mira, mira cómo te siente, te piensa. Mira cómo está. Viene, como decir, con esa fuerza del deseo para contigo, palabra cierta. Viene con ese deseo incandescente. Y es cierto, ha estado estudiando tu forma de ser. Se ha dado cuenta de qué manera tú le has querido a esta persona. Eso se ha tardado. Y mira, aquí está. Aquí lo estamos viendo. Te tengo la gran noticia. Mira esto. Increíble lo que estoy viendo por acá. Es cierto, sí, ha sido una persona que se ha portado un poco mal. Es cierto, se ha portado en verdad un poco mal contigo, pero es alguien que tiene también un gran remordimiento de conciencia. Y por esa razón es muy probable que esta persona esté regresando. Que se portó mal contigo y sentía que quizás no te merecía. Por eso se ha tardado. Que quizás a lo mejor tuvo una gran desesperanza, una esperanza perdida. Porque después de lo que ha hecho o después de lo que sucedió entre ustedes, en verdad no es fácil tener que pedir un perdón. Y mucho menos quizás dar un perdón de tu parte. ¿Me comprendes? Una persona que no sabe realmente cómo estás tú y tiene tantas y tantas dudas. Le llegan a su mente y a su corazón un montón de dudas. Sin embargo, te digo de una vez, como trama, esta persona regresa. Regresa y quiere entrar de nuevo a la relación desde cero. Quiere empezar desde cero otra vez contigo. Viene, como decir, lleno con esa energía jam. Como decir, o esto quiere decir también que viene con la iniciativa. Es la persona que va a iniciarse. Es la persona que va a tomar la delantera. Es una persona que va a tomar la iniciativa de venir a buscarte. Que no tienes tú nada que ir a buscar, sino que esa persona viene a buscarte. Entonces, lo que lo tienes es que tener un poquito claro. Que darte cuenta que hay que tener paciencia. Que muchas veces las cosas se tardan por alguna razón en especial. Pero que lo que es del cura va para la iglesia. Vamos a ver aquí ahora, para ir finalizando. ¿Verdad? Esto que en verdad es bastante sorprendente y que te puede dejar quizás un poco, digamos, consternado o desconcertado o desconcertada, ¿no? Porque tú preguntas, ¿debo dar todo por terminado? Mira, yo diría que por las cartas que están saliendo, yo diría que ahora es que esto va a comenzar. Déjame decirte. Vamos pues entonces a ver qué dicen estas cartas. Esto es un consejo para ti. Y dice, tu dignidad, eso sí, por encima de todo. Entonces, tú no tienes que ir a buscar a nadie. Aquí se ve clarito que esta persona va a caer solita. Esta persona va a caer por su propio peso, solita. Esta persona está colgando. Entonces, esa misma persona va a agarrar una tijera y va a terminar de caer. Y es como dice acá, como estamos viendo aquí con este loco. Esta persona está a punto de caerse por ese barranco, pero no le va a importar porque lo que quiere es recomenzar de nuevo y desde cero. Se quiere arriesgar de nuevo a la relación. Esa es parte de la actuación que tiene esta persona. Así que, claro, lógicamente, ¿por qué te dicen que tu dignidad primero? Porque no se portó muy bien. Que digamos, por alguna razón está saliéndote esta carta, este arcano morado. Perdón, no es arcano morado, disculpa. No es arcano morado, es un oráculo morado. Por algo te está saliendo. Entonces, te están diciendo, ojo, cuidado. Ha sido una persona que no se portó muy bien en su momento. Así que, fíjate bien a ver por qué va a volver. El problema o la pregunta que te tienes que hacer es por qué se fue y por qué ha tardado tanto en volver. Ya resolvimos el por qué se ha tardado tanto en volver. Ahora lo que tenemos que ver es, es que durará esta relación otra vez contigo o la volverá a ser. Así que, eso ya queda de tu parte. Así que, ahí te estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.